buenas tardes mi nombre es mario alberto vanegas soy estudiante de la especialización aplicación de las tips para la enseñanza de la universidad de santander campus virtual en el día de hoy la presentación del blog tiempo geológico como parte de las actividades del módulo entornos virtuales de aprendizaje el blog tiene una serie de pestañas donde se estaba organizada la información una pestaña de inicio donde hacemos una pequeña bienvenida y una introducción al tema pero también el mapa de navegación que resumen los apartes y un link que nos lleva a un mapa conceptual con las notas sobre cada parte del blog tenemos también una línea de tiempo donde hacemos un recorrido por la historia de la geología señalamos los principales aportes de varios autores de muchos autores a lo largo de tiempo tenemos una parte de definiciones no encontramos los conceptos principales para entender toda la temática tenemos un apartado de tiempo geológico en donde desarrollamos la temática todas las divisiones del tiempo geológico y las principales características tenemos una galería de imágenes que nos ayudan a la comprensión del tema muy importante tenemos también una galería de vídeos donde se pueden percibir vídeos largos pueden ser usados para clases largas específicas del tema o vídeos cortos con explicaciones más sencillas más concisos sobre la temática al final tenemos una tira cómica donde con un poco de diversión desarrollamos la importancia y los usos que tiene la temática la geología cuenta también con un avatar el autor un espacio para el contacto con el autor del blog del blog el tiempo y una el título y un breve título subtítulo descriptivo espero que le guste que los atraiga para todos los compañeros un placer el 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 el